El mes de octubre es el mes de las misiones, el mes de las familias. El mes de octubre celebramos el primero pasado a Santa Teresita de Lisier, a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier. Santa Teresita es conocida como patrona de las misiones por su vida carmelitana, una vida de entrega, de oración. Y San Francisco Javier por su ir hasta los límites de las fronteras, ir hasta las puertas de oriente, llevando la palabra de Dios, bien como jesuita que era. Los dos patrones de las misiones, dos testimonios de vida. Y en este mes, el papá Francisco nos ha convocado para vivir un mes extraordinario de las misiones. Que todo el mundo salga en sus parroquias, en sus diócesis, en sus comunidades, a qué, como dice él en Evangelii Gaudium, a llevar la alegría del Evangelio. Bautizados y enviados, dice el papá Francisco como lema. Todos los bautizados que formamos parte de la iglesia somos, por naturaleza, por esencia, misioneros. Todos los misioneros son aquellos que están bautizados. Entonces el papa nos dice, como iglesia, salgan a compartir el amor de Dios. Y es por eso que nosotros, siendo fieles a este mandato, a este llamado, a este envío, que el papá Francisco nos hace desde Roma. Él ha empezado este mes extraordinario de misión, el pasado primero de octubre. Y bueno, nosotros también queremos ponernos en camino. De qué manera, de todas las comunidades que tenemos aquí, hemos elegido que todos nos pongamos en camino para llevar la buena noticia a nuestra comunidad vecina de San Carlos Sud. Es por eso que los estamos invitando a todos aquellos que quieran compartir la alegría del Evangelio, el amor que Dios ha derramado en la vida de cada uno, a que se pongan en camino, como dice el papa, y se acerquen. A las 15 horas nos vamos a congregar ahí en la plazoleta de calle Güemes y Belgranos. Ahí nos vamos a coordinar, nos vamos a dividir. Y bueno, una pequeña celebración, los voy a enviar para que de dos, de dos, de tres, de cuatro, salgan a compartir con los vecinos. ¿Y qué voy a compartir? Primero tu vida, quién sos, qué haces, para que el otro también se pueda encontrar con vos. En ese encuentro humano entre dos personas es donde se suscita el encuentro con Jesucristo. Yo comparto mi vida, el otro me comparte su vida, las alegrías, los problemas, las dificultades, y ahí entra Jesucristo, para asumir nuestra vida y elevarla, para que el amor de Dios nos pueda transformar. Eso es misionar, compartir nuestras peras, nuestras alegrías a la luz de la palabra de Dios, para que ese Dios que se hizo hombre también eleve nuestra humanidad y podamos vivir como resucitados. No hay que estudiar nada, no hay que saberse nada, sino con ganas de encontrarse con el otro. Un judío, Levinas, dice, el rostro del otro me interpela. Bueno, vamos a dejar que el rostro del otro nos interpele. Y en ese dejarnos interpelar también es atender la necesidad de la carencia del otro, ese deseo que tiene el otro tal vez de ser escuchado, de ser visitado, de ser mimado. Bueno, nosotros llevamos esa caricia que es la caricia del amor de Dios. Por eso los invito a todos a lo largo de estos sábados de octubre a que se acerquen a las 15 horas ahí en San Carlos Sud, en calle Güemes y Belgrano. Gracias.